Hola, 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 hola ¿Por qué? ¿No? Sí, sí La receta de los tres Y dice, ¿qué se llora? Estamos por allá, ¿eh? En casa, en la calle En vos, de siempre Cuando de repente De atrás de un árbol Me parezco yo Me he traído la rueda de la última linchera Y de primer polisón Tendría estar bien El rey Pero eso no es bueno Porque los mariquíes de guiños Y los semáforos Me dan tres luces celestes Y las naranjas de tu pelo Imagina que el día no sabe ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué es eso? Vení así, medio guayando Y medio volando Es como un millón de la cabeza Y te digo Ya sé que estoy pienta Pienta, pienta No creo en serio No creo que el maría Número vuelando O la luna por callao que un coro de acronaucas y niños con un vals que bailan alrededor, vení, volás, vení. Ya sé que todo es fiesta, 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 yo miro en los aires del mundo y un gorrión y a vos que quitan un trícele, vení, volás en ti. El loco galetín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anoche en tu porteña soledad por la riqueza de tu sangre a vender con un poema y un trombón a pegarse en tu corazón. Loco, 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 cuando anoche en tu mente salte. Loco, 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 lo Vamos a correr con las jornizas con una colombia de un montón de días que nos aplauden. Viva, 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 viva a los locos que inventaron el amor. Y un amor, y un soledad, porque en la línea no dan un gracias a los que nos dan. No son el soledad de la gente linda, y lodo, pero tú, qué sé yo. Pruebo campanadas con la risa, y al fin te miro y canto a medio. Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. Trépate esta cañuna de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alojas y volá. Volá conmigo ya, ven y volá, vení. Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. No ves que va la nada, no ves por callao. No ves que va la nada, no ves por callao. No ves. No ves. Todos locos. Como ven, todos, todos, yo también. ¡Ay, mi amor cómo lo quiero! Oh! ¡Gracias por ver el video!